hola amigos estamos aquí delante el aire de autocaravanas en los fallos que están muy cerca de esta zona que está por ahí aquí en la comunidad de aragón voy a dar vueltos como siempre para que tú puedes ver dónde exactamente estamos pues este aire no es público es privada y es parte de la red de áreas de autocaravanas de parking verde que todos nos conocemos y para acceder aquí lo que tiene que hacer es acceder con el app de parking verde hacia la reserva hacia el pago que en este caso es cinco euros por 24 horas de 6 de la tarde hasta 6 de la tarde y aquí está como puedes ver el área donde hay sitio para 8 autocaravanas como puedes ver las plazas son nuevas planas aquí tienes una zona cada autocaravana tiene una zona de picnic y aquí tenemos la zona de los servicios está justo a la hora del pueblo que está a dos minutos de allá abajo y desde aquí se puede hacer unas caminatas por las montañas aunque no puedes ver aquí pelamoncayos justo aquí desde que están nevados en esos días bueno aquí estamos con el aire servicios aquí para vaciar las aguas grises como puedes ver muy grande y muy fácil muy cómodo para entrar y salir aquí tenemos la torreta donde puedes vaciar y limpia el pote y donde puedes cargar agua potable y esto no es gratis esto cuesta si no me equivoco son dos euros por 100 litros de agua o dos euros por una hora de electricidad aquí hay un par de tomas de electricidad para las autocaravanas que está en la parte derecha y aquí en este tutorial aquí están las tomas de 220 para las parcelas que está aquí a la izquierda pues nada si estás por estas partes de España aquí en Aragón está buscando un sitio tranquilo para pasar la noche pues este sitio está muy muy recomendable lo dejamos aquí y vemos en el siguiente vídeo o siguiente aire venga hasta luego bye 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 gracias por visitar nuestro canal si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete si no estás suscrito y comparte y comenta con tus amigos bye 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 bye